bueno y tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a poderlo recuperar ya que cuenta con la cuenta de google olvidada y también con algún bloqueo de pantalla en este vídeo tutorial le explicaremos paso a paso de cómo solucionar lo que es y cómo recuperar tu dispositivo primero que todo como pueden ver está totalmente bloqueado vamos a devolvernos lo que es hacia atrás vamos a devolvernos lo que es a inicio y vamos a tocar vamos a tocarla varias veces y luego cuando esté aquí nos devolvemos lo que es hacia atrás vamos a devolvernos hacia atrás luego le damos a dice ver toda la red luego agregar red le damos donde está el código qr vamos a darle clic y luego le damos aquí a la galería y luego nos le damos a la tres rayitas luego sostenemos drive sostenido y luego le damos donde acceso o permiso le damos a dar clic seleccionamos luego le vamos a dar a quien dice almacenamiento luego ver todas las aplicaciones y luego aquí vamos a escribir lo que es google chrome vamos a escribir chrome y luego te va a salir de la aplicación le vamos a dar a abrir seleccionamos a abrir estando ya aquí en google chrome vamos a escribir en el navegador vamos a escribir davis el así como suena bueno vamos a darle ahora vamos a seleccionar la primera página que nos aparece vamos a seleccionarla nos llevaría lo que es a la página oficial a quien le vamos a dar clic y vamos a la última opción vamos a dar donde dice ver más seleccionamos donde dice ver más y aquí vamos a encontrar la opción que dice apps davis el es esa la que vamos a seleccionar vamos a darle clic apps davis el y nos llevaría lo que es a este apartado luego vamos a seleccionar la opción que sale activity manager vamos a seleccionar la aplicación esta activity manager luego de darle clic nos llevaría lo que es a la aplicación de la galaxy store le vamos a dar aquí en aceptar ahora qué vamos a hacer vamos a descargar esta aplicación pero antes de descargarla nos va a pedir lo que es una cuenta samsung si no tienen una tiene que crear una en un dispositivo totalmente desbloqueado luego que agreguen el correo la contraseña te va a dar acceso para descargarla y descargar la aplicación entonces cuando ya descarguemos la aplicación por completo vamos a devolver no hacia atrás nuevamente a google chrome le damos a los tres punticos le damos aquí en ayuda y comentario ya estando aquí en ayuda y comentario vamos a escribir delete así como suena de delete y va a salir esta opción que dice delete or visible apps la seleccionamos seleccionamos la opción 1 luego quien dice presiones para configurar las aplicaciones y luego seleccionamos lo que los servicios de google vamos a inhabilitarlo lo inhabilitamos luego nos devolvemos nuevamente hacia atrás le damos a abrir google chrome y nuevamente vamos a llegar donde está activity manager nuevamente vamos a darle abrir luego cuando estemos aquí vamos a abrir la aplicación luego vamos a escribir aquí en la lupita del lado derecho ahí arriba vamos a escribir w y z w y z seleccionamos donde dice configuración de android y luego vamos a seleccionar la sexta opción que dice de prefer es a la que vamos a seleccionar la sexta opción y luego vamos a reiniciar el dispositivo reiniciamos el dispositivo luego que lo reiniciemos lo vamos a formatear presionando botón de encendido volumen arriba luego vamos dice wip data con encendido seleccionamos bajamos con el sentido volvemos a seleccionar y la primera opción con encendido para que se reinicie nuestro dispositivo y luego cuando ya estemos aquí agregamos la red de wifi lo configuramos le damos donde dice omitir te va a salir la opción de omitir ahora vas a seguir configurando lo hasta que te lleve lo que es a inicio ya cuando lleguemos a inicio ya lo que tenemos que hacer es bueno agregar lo que es un nuevo bloqueo de pantalla agregar lo que es una cuenta de google en una cuenta de google y listo eso sería todo suscríbete activa la campanita